En todo el mundo entero se siente la alegría y es que todos celebran la llegada del Mesías Se escuchan melodías, bonitas todas ellas, porque ha alumbrado al mundo una luz la más bella Las luces de colores adornan el ambiente, la causa la conocen porque es muy evidente Cantares navideños resuenen cada día, dicen con alegría que Cristo es el Mesías Vengan todos, celebremos a Jesús el Salvador Vengan todos y cantemos que llegó la Navidad Así es mi hermano, en esta Navidad celebremos a Cristo Jesús, nuestro Salvador Campanas navideñas resuenen sin cesar, cristianos en el mundo vamos a celebrar Las fiestas navideñas unen al mundo entero, con su deseo de paz y de amor puro y sincero Las luces de colores adornan el ambiente, la causa la conocen porque es muy evidente Cantares navideños resuenen cada día, dicen con alegría que Jesús es el Mesías Vengan todos y celebremos a Jesús el Salvador Vengan todos y cantemos que llegó la Navidad Y que no falte la luz de Jesucristo en tu hogar en esta Navidad Vengan todos y celebremos a Jesús el Salvador Vengan todos y celebremos a Jesús el Salvador Vengan todos y cantemos que llegó la Navidad El supremo sacrificio te desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los niños del mundo! ¡Feliz Navidad!